Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel Hoy os traigo el último vídeo sobre el unboxing aquel que hicimos ya hace bastante tiempo de una serie de monedas de plata de las colonias españolas de ultramar que bueno, pues que había adquirido de aquella Dejé para el final lo más interesante Os estaréis preguntando, eh, que tiene de interesante esta moneda pero cuidadito, cuidadito No estoy diciendo que va con una fortuna ni nada por el estilo, eh no pretendo decir nada de eso y menos en el estado en que está pero es una auténtica curiosidad Antes de meternos al tema del resellado o el resello, como lo queráis llamar ¿Qué podemos sacar de esta moneda? En principio debe de ser de Fernando VII Yo creo, a mí este retrato me recuerda a Fernando VII ¿Vale? No me recuerda ni a su padre, ni al padre, ni a su abuelo O sea, ni a Carlos III, ni a Carlos IV Tiene que ser una moneda, yo creo Fernando VII y debe de ser una moneda de dos reales A saber de dónde O sea, no os puedo decir si es de México, si es de Perú, si es de Guatemala No, porque está todo perdido, o sea, no tenemos nada Os puedo asegurar que no hay nada Bastante es que conserva buena parte de su diámetro original Para sacar que es una moneda de dos reales, no de menos Y lo interesantísimo es esta marca Y si recordáis o si no visteis hace mucho el vídeo del unboxing de aquellas monedas Yo os había dejado creer que claro, esa especie de flor de lis Oye, pues igual tiene relación con los franceses O algo así Porque había una serie de potencias como los franceses, los portugueses y los británicos Que cogían moneda española y le ponían un resello encima Y era como si fuera moneda propia de su país Digamos, era el dólar de la época ¿No? El dólar hoy en día vale en todas partes Bueno, en Europa, digamos, quizás no Pero tú te vas a un país de Sudamérica, el dólar tiene valor Te vas a un país árabe, por ejemplo O del próximo oriente, ¿no? Que se diría El dólar tiene mucho valor, igual que el euro Es como una moneda internacional Bueno, pues aquella, la moneda de plata española Era el dólar Era la moneda internacional, de hecho Creo que esto ya lo comentamos en un vídeo anterior En el vídeo de mi primera moneda de ocho reales Os dejaré por ahí el link, si puedo Y entonces, bueno, pues entonces aquí tendríamos un ejemplo, ¿no? En teoría, de esa práctica Pues sí, pero no Es súper curioso Efectivamente es una marca de una flor de lis Pero esta marca se hizo en Puerto Rico En 1880 y 1890, más o menos Se sacó una norma para procurar proteger Que la moneda que existía en Puerto Rico Cumpliera ciertos criterios ¿Y cómo se sabía si cumplían esos criterios? Si tenían este resello en concreto Vale, la marca esta de la flor de lis Esa marca se hizo en diferentes tipos de monedas Monedas españolas coloniales Y también en monedas que de aquella Pues ya empezaban a tener, pues, cierto calado Como eran las monedas de dólar estadounidenses De hecho, Estados Unidos no tardó mucho en conseguir Digamos, la propiedad, entre comillas La isla de Puerto Rico Si no recuerdo mal, ¿eh? Si mis conocimientos son de historia No me fallan Entonces, oye ¿Qué os puedo decir? No me esperaba yo encontrar con esta curiosidad Y mucho menos conseguir una para la colección Lo que hace la ignorancia En todos los sentidos Tanto del vendedor Como la mía propia Esta moneda seguramente tenga algún valor No en el estado en el que está Seguramente si estuviera en un mejor estado Valdría pasta Pero bueno En el estado en el que la tengo yo Es más, una curiosidad Vamos, que la moneda que me va a hacer millonario ahora Y por la que voy a dejar de subir vídeos a YouTube En fin Entonces, nada Simplemente os quería comentar la curiosidad La verdadera curiosidad Que es esta moneda Y nada No hay mucho que yo pueda hacer Para encontrarle el origen En plan Para saberla acerca y demás De esta moneda Porque es que Ya lo veis O sea, no hace falta decir gran cosa Está hecha un desastre Súper, súper, súper desgastada Es eso Una curiosidad Sin más Entonces, nada Ya os lo comenté Era la moneda que faltaba Lo más interesante por el final Así que, nada Con esta curiosidad Y sin mucho más que poder deciros Lo de siempre Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado Esta curiosidad Que acaba en mi colección Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Que me enrollo como una persiana